La erupción en el campo de cuatro personas Aprovechando que el mundo entero tenía los ojos puestos en el maldito campo de césped en Rusia Y que el mismísimo Putin presidía el encuentro Se trató como no de cuatro integrantes del grupo Pussy Riot Literalmente quiere decir la revuelta del coño Mundialmente conocido además por montar un rezo punk en la catedral ortodoxa de Cristo Salvador en Moscú Por el que dos de sus integrantes fueron apresadas y permanecieron dos años en la cárcel Son la pesadilla y el dolor de cabeza máximo de Putin Son un grupo de guerrilla artística que lleva años ya denunciando las políticas represivas y censoras de Putin A través de acciones muy simbólicas y que después son difundidas en videos Son performances que además parecen bastante suaves al lado de lo que tienen que soportar los rusos Un país donde los derechos de expresión y protesta brillan por su ausencia En el que hay muchos presos políticos Y no cesan de aumentar además porque por un like te puedes ir directo a la Siberia Rubia es un espejo en el que mirarnos cuando pensamos en las libertades en nuestro país El comunicado que acompaña a la acción comenzaba afirmando Policía entra al juego No eran pues disfraces de Aromosa sino de policías Y el texto hace alusión a la idea de un poeta ruso Que imaginaba a una policía celestial En contraposición a las fuerzas de seguridad que hoy padecemos sobre la tierra Un policía que se excede ampliamente en sus funciones Y que es la misma que en Perú persigue y golpea manifestantes La misma que olvida que su deber siempre debe ser el de proteger a los ciudadanos y ciudadanas Y no convertirse en el brazo ejecutor del trabajo sucio pues de unos dirigentes que siempre nos fallan No olvidamos como se han reprimido las últimas marchas y protestas en Lima De feministas o de estudiantes, da igual No olvidamos como se trata a Máxima Cuña Y a tantos dirigentes campesinos que defienden sus tierras No olvidamos los muertos por conflictos sociales en los últimos años Este mundial nos deja muchas anécdotas No precisamente futbolísticas, todas Pero que nos han recordado que este juego Siendo algo casi sagrado Sigue jugándose aquí sobre la tierra Y que es difícil aislarlo de esos otros partidos que se juegan a muchos niveles La libertad de expresión en países supuestamente democráticos El acoso a las mujeres y la impunidad con la que se ejerce el machismo o el racismo de algunos jugadores Y barras e hinchas Son algunos de los temas que han salido en este mundial Y que nos recuerdan los necesitados que estamos de juego limpio Como decía el comunicado de las PUSI La policía celestial vigila cuidadosamente la obediencia de las reglas de juego La policía terrenal en cambio entra al juego sin preocuparse por las reglas Esperamos pues que la policía peruana deje a la gente manifestarse Como es debido en la próxima marcha del día 19 de julio Contra un sistema que está podrido y debe reformarse íntegro